Estamos de regreso Me está grabando ¿Por qué estarás tan quieto? Se andaba molestando hace rato Mira, ve si amanzando ya lo amanzaron Me dio frío Afuera de cámara Como puedes ver, ya me mojé, miren ¿Le tocó bañarse por andar peleando con la quecha? ¿Vas a creer que las árcoles han puso los chihuintados? No Le tocó bañarse Lo dejó quieto Entonces después me fui A meter al agua Y yo dije, pues el agua está buena Hay que meterse No fue tanto eso Empecé a estar a pelear con las bichas y te mojaron Ah, también Pero las árcoles lo dejó en su juicio Vaya Que rica se ve el agua Por pleitiza Miren, Carlos ya terminó Ya terminó de lavar No me mueve Carlos ya terminó lo suyo Vea, pues está una, durme ese chón Mira Vamos a ver Aquí Walter ya la voló lo suyo Donde está No Donde estaba la Mel y Aya en los lavaderos ya terminó La Abby La Fátima La Joana La Joana También Ya terminó Ya terminó Ya terminó Solo usted quedó de última Espera Mi tía Ya terminó también Así que ya nos vamos a ir yendo de aquí ¿Qué me decías? Gusto Nosotras antes cuando estábamos bien bichitos Esta Uy Uy Me movieron también Ajá Era una de las más codiciadas Sí, yo recuerdo Y se llenaba de bichitos porque era bien honda Y todos veníamos a brincar Le poníamos un hilo Pero eso sí Vigíamos cuando no estuvieran Los lavabas Ajá Los dueños de las cosas Y aquí veníamos Hacíamos una sola A veces yo me venía a estar escondida De mi mami Porque ella no nos dejaba O sea, a mí no me dejaba venir Y yo le decía a veces Mami me voy a ir a bañar al río No, aquí baño No, mami al río Voy a llevar una ropa a lavar Y me venía con mi primo Al rato Cuando veían de que nunca llegaban Nos venían Porque yo sabían Nosotros aquí estábamos En la poza Sí O sea, al momento Que uno después de lavar Se quedaba aquí Brincando Decían las cosas Momento que en ese tiempo Eran muy bonitos Sí, ¿por qué? De acuerdo Yo con un primo Que es el hijo de la dueña De esta poza Por decirlo así Ah, por decirlo así No por eso Por lo detallido No por eso O sea, los que vienen A lavar aquí Así como dice Esta bicha Que tapábamos allá De nylon Y nos conseguíamos Nylon Bolsa, perdón De donde viene el abono ¿De los más grandes? Cuando ellos nos gustaban Nosotros los vigiábamos a él Cuando ellos venían a los grandes Y en la tarde Las traía supuestamente A lavarla Y las llenábamos de aire Y las embordíamos Y andábamos puros lancheros Nosotros nos veníamos Todos unos piratas Recuerda, recuerdo Que la Fátima Acaba de decir Es cierto Lo de ella no Es pura mentira Pero Si hasta vos Andabas ahí No, por eso No, por eso Que la Fátima no Porque aquí Los pechos No, nosotros también Veníamos para Lo que pasa es que Nosotros nos discriminábamos No, lo que pasa es que Nosotros jugábamos De piratas Entonces nos levantábamos Piedras Y el que aguantara Es la pedrada Y esta tita Obvio que no iban a Aguantar una pedrada Ah, sí También se tiraban Piedras Yo no me acuerdo Sí, inventa Porque eso yo Me lo acabo de inventar No, sí me acuerdo Que jugaban ¿Quién anda seco? Creo que Con permiso Porque voy a limpiar La cámara Se ve algo Empañado Sí, disculpen Así que Disculpen Disculpen Yo sé que Algunos de ustedes Tal vez No se van a gustar Que le están haciendo Así Sí, querían ver Esta belleza Y la lengua Ay, sí Miren Las grabadoras Si no le voy a decir Ellos están empañados No, fíjense Yo decía ¿Por qué están empañados? Y no limpiaba la cámara ¿Todos los opiniones anteriores Que estaban así? No, no, no No te más No te más no Oh, Ñango Miren Walter Ha lavado Tan solo un par De zapatos Y se ha echado Pero un montón De tiempo Y mirá Quiero ver Las jeans Ponelas Ponelas Que Esperate Es que yo lo hice Por allá En los videos ¿Qué decían? Nada ¿Qué decían? Walter me estaba hablando Entonces yo me fui No, 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 no Ni porque le hice Casa a su querido Joana Vale Es que yo te iba a decir algo Pues decir No, 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 no Le voy a preguntar a Carlos Porque Walter ya sé Carlos Usted Digamos cuando Hablando de las lavadas Porque normalmente Párense Párense Bien relajados Bien relajados ¿Ha terminado cansado el hombre? Es con ustedes la plática Para arriba Para arriba Cuando 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 Normalmente Siempre la esposa La hija La Luera Además Lo que sea Este lava la ropa De los hombres Pero digamos Usted ha tomado alguna vez La iniciativa Y decirle a su esposa Mira mi amor O no sé Como le dicen ¿Anda a lavar la ropa? Voy a ir a lavar yo Esta ropa ¿Ya lo ha hecho? Bye Con sinceridad Así va ¿Entendés? Ajá Aunque uno No lo quiera hacer Ya ha tocado No pero yo iba Pero el ajate me dice Que De usted Ah De voluntad Voluntad mía Así lo he hecho Lo he hecho Creo yo No solo una vez Sino que Lo he hecho En varias ocasiones Ajá Y lo he hecho también Porque me ha tocado hacerlo Que es otra cosa Sí Porque toca hacerlo Ajá A veces si su esposa Está enferma O algo así Pues el hombre Tiene que hacer Y planchado también La ropa O a veces no es necesario Que estén enferma Lo hacen las mujeres Es otra cosa Hago el intento Ajá ¿Es lo importante? Digamos hay hombres que dicen No, eso le toca a la mujer Hacerlo Yo me lo hago Y yo pienso que eso no tendría que ser así Digamos Es verdad Hay hombres que les toca bastante pesado En su trabajo Ajá Pero digamos también hay hombres que digamos trabajan pero también tienen un trabajo Yo soy así Yo le ayudo Yo le ayudo Yo le ayudo Yo le ayudo Y hay otras cosas que también a veces la mujer trabaja y el hombre Ajá ¿Por qué se te cayó? Sí ¿Qué le pasó a la Abby? Eso Yo hace un par de años supe lo que la Fátima estaba diciendo Ajá Estaban por ahí unos amiguitos para aquí del lugar Que ellos eran tan machistas Que decían que la mujer la mandaban a la hora que querían al río Y a la hora que le ponía tenía que llegar a hacer el frito y comer Y después a cuidar el niño Y después a hacer otro que hacer Y si te queda tiempo vas a ver la novela en la noche Y si no No le dijo el chero Cuando ya se iba para los Estados Unidos recuerdo que me dijo Mirá me dijo Yo voy a irme Pero no creas que voy con mi voluntad Voy a ir porque me toca Este viaje me toca a mí ¿Qué crees? Solo llegó allá los días y comunicó conmigo Allá lavaba Lanchaba Hacía comida Y todo lo que aquí se la llevaba Se la llevaba de todo eso Y le tocó ir a hacer allá Sí Porque allá le toca hacer digamos Este Hombre y mujer El trabajo de la casa Y trabajo aparte No es porque quieran o no quieran Allá les toca Dicen de que allá Bueno Yo tenía un tío que ya murió Y él estuvo hace tanto tiempo en Estados Unidos Y él nos contaba de que a él Cuando él llegó a Estados Unidos No, o sea, sí obviamente era más pesado Pero como él desde aquí Este cuando salía las cosas Él siempre se quedaba Digamos dándole comida a los bichos Incluso hasta le torteaba O sea, le hacía tortilla a los bichos Entonces cuando él llegó allá Eso para él no fue digamos algo Tan difícil Tan difícil Ajá No, no difícil No que él se sorprendiera pues Sorprendido, increíble Y de hecho cuando él se llevó a los hijos a él les preparaba comida A él les tocaba Él le hacía las tortillas Y después a veces dejaba la comida lista un día antes Y para el siguiente día Solo calentarla y llevártela para el trabajo Vaya y queda bonito así De que digamos los hombres que saben hacer de todo un poco Y no quiere decir que por eso van a ser hombres Porque así van a hacer las cosas de la cocina Y hay otros hombres que piensan diferente Que digamos todo ese trabajo como lavar, planchar y todo eso Solo es para el hombre Sí Así que si usted piensa eso Cambie de opinión Y lavarla No hay cosa que no se pueda hacer sea hombre Es como el trabajo digamos del campo Mi mami, mi mami puede hacer todo y sí, todos esos trabajos O sea, sí, sí Mi mami puede hacer todos esos trabajos Este, sembrar, abonar, regar O sea, no es solo para el hombre, también la mujer puede Sí, tía Teodora le hace bastante Y puede Ustedes, muchachas, llevan futuros Fíjense que los hombres que llevan todo eso De oficio porque solo cumplen el, no más el, no está bien No se siente No, ya puedes perder el video, papá Así que vamos a ir avanzando Agarren su huacal y vámonos Agarren el huacal y vámonos Ajá, ya más abajo Y así es como Como nos toca lavar aquí Así, así nos toca Así es como Nunca por cual Así que Regresamos ¡Buenos! ¡Buenos!